Te llegaron los cuarenta y uno y no te diste ni cuenta Cuando te dicen por qué, no me hablen, no hago cuenta Los años pasan corriendo, el tiempo vuela a su aire Pero tú sigues viviendo, no se lo debes a nadie Vive tu vida y no pares, hay vida para vivir Vive tu vida conmigo, lo que nos quede no será un castigo Ayer aún tenías veinte, bella figura y sin vientre Piernas largas, muy esbeltas, siempre estuve delante de tu puerta Y me dices que llegaste a tu edad cuarenta y uno Y que yo, como ninguno, he llegado a enamorarte Música Vive tu vida y no pares, hay vida para vivirla Vive tu vida conmigo, lo que nos quede no será un castigo Ayer aún tenías veinte, bella figura y sin vientre Piernas largas, muy esbeltas, siempre estuve delante de tu puerta Y me dices que llegaste a tu edad cuarenta y uno Y que yo, como ninguno, he llegado a enamorarte Vive tu vida y no pares, hay vida para vivirla Vive tu vida conmigo, lo que nos quede no será un castigo No será un castigo, no, no lo será